Mi amor, tengo algo que confesarte, necesito chacar de mi corazón este sentimiento que me tiene la cabeza, Maluma. Y además te voy a decir todo lo que siento, güey, sin que me quede nada por dentro. Porque yo no tengo un plan B contigo y ya no quiero seguir estando en micha y en procesión. Yo no llengo necesidad de eso. Mira, yo me hago mucho el Nacho y el hombrecito delante de ti. Pero cuando te veo pasar con ese cuerpo de muñeca Barbie, meneando el anuel, me entra una cosculluela y un nerviosismo que John quisiera que me taiga en la tierra. Pero para no comportarme como un baby rasta o un bambino, te escribí un guia carta de amor donde te digo os una por una las cosas que yo mil veces he intentado decirte. Yo me voy a obligarte a que estés conmigo, ni a que pienses que yo soy un arcángel. Y sé que hay mucha gente de zona que te diván cosas feas de mí. Seguro te diván que yo soy el chulo de varias señoritas Dayana, o que con las mujeres soy un bad bunny y que por eso no te jayco a los talones. Pero eso es envidia. Además, si me entero quiénes son los cuatro o los cinco que están difamándome, los mando para cacer la pitbull y los voy a aniquillar uno por uno porque me voy a poner farruco y los voy a arrastrar por toda la calle 13.